Jornada muy muy tranquila la que están viviendo este lunes las bolsas europeas. Nuestro IBEX 25 lleva toda la sesión prácticamente plano con ligerísimas caídas y el resto de bolsas también muy planas. Recuerden que hoy el Futsi está cerrado por la celebración del Día del Banquero y que tampoco vamos a contar con la referencia de Wall Street por la celebración del Memorial Day. Estos acontecimientos están afectando al volumen de negociación y están propiciando esta tranquilidad pero lo cierto es que las bolsas europeas han entrado desde hace varias jornadas en un periodo de mucha tranquilidad dicen los expertos de Bolsa Manía que en el caso del IBEX 35 parece que está entrando en una fase de lateralidad que podría extenderse en el tiempo. Hoy destacan dentro del IBEX 35 las caídas que estamos viendo en IAG y en Amadeus. En el caso de IAG se está viendo penalizada por el fallo informático de este fin de semana en British Airways que ha obligado a la cancelación de cientos de vuelos dicen los expertos de Bank Inter que este fallo informático va a afectar a sus resultados del segundo trimestre. En lo que respecta a Amadeus está cayendo por el anuncio que hizo la semana pasada a Iberia de que va a aplicar un recargo a los billetes reservados mediante el sistema de reservas de Amadeus. Ya cayó con fuerza el viernes pasado y continúa descendiendo a estas horas. Se lo hemos comentado ya Wall Street está hoy cerrado y Donald Trump que ha vuelto a Estados Unidos después de ese viaje internacional de nueve días. Él ha vuelto con muy buenas sensaciones a pesar de que la canciller alemana Angela Merkel se ha mostrado crítica después de la cumbre del G7 respecto a sus relaciones tanto con Estados Unidos como con Reino Unido y ha recalcado que los europeos más que nunca tienen que depender de ellos mismos. Donald Trump ha reanudado su guerra con los medios de comunicación tras esa vuelta a Estados Unidos por medio de Twitter y ha lanzado varios tweets criticando las noticias falsas y haciendo alusión concreta al enfado de Theresa May por las filtraciones de medios americanos relacionadas con los atentados de Manchester. Más cosas importantes pues el informe que ha publicado hoy Deutsche Bank relacionado con las reuniones de la semana que viene del Banco Central Europeo y de la semana siguiente del 13 y 14 de la Reserva Federal dicen los expertos de Deutsche Bank que serán dos reuniones muy importantes porque se van a dar pistas sobre la manera de actuar futura de ambos organismos respecto a la Reserva Federal señala que a partir del cuarto trimestre comenzará con la reducción de su balance y respecto al Banco Central Europeo también dice que será a finales de año cuando comenzará poco a poco con la retirada de los estímulos señala que en la reunión de septiembre anunciará esa retirada de la QE pero que lo hará sin dar detalles sobre cómo lo va a hacer ni la cantidad ni el tiempo y que empezará a ejecutarlo en enero de 2018.